Hola buenas, mi nombre es Mitzi Herrera, soy fisioterapeuta de Hospital Express. El envejecimiento es un proceso donde se dan cambios a nivel morfológico, psicológico, físico y funcional en las personas con el paso del tiempo. Es por eso que se realizan ejercicios preventivos importantes para un buen envejecimiento. Los ejercicios se pueden realizar ya sea en cama, en una silla, que tenga un buen respaldar, donde los pies estén apoyados sobre el suelo, que tengan un calzado acorde a la necesidad. Estos ejercicios se hacen tanto en extremidades superiores como inferiores, además de cuello y espalda. Es importante realizar estos ejercicios, como dije anteriormente, para evitar una inmovilización de la persona como tal.